¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like your boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y me da la pista Tell me you depend on me, I need to hear it I'm lost without you Can't help myself How does it feel To know that I love you baby I'm lost without you Can't help myself How does it feel To know that I love you baby Baby, you're the perfect shape I like you, I like you Treat me like my birthday I want it this way, I want it that way, I want it Tell me you I like you I like you I like you I like you You Gracias.